Nada, dos cosillas. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Cómo se saca la X? Voy a gritar, ¿vale? Todo lo que os han dicho de que lo que está sumando pasa restando es mentira, ¿vale? Está mal explicado. Eso es lo que pasa realmente. Que se resta el 2, digo, el 3 en los dos miembros. Aquí se resta 3, aquí se resta 3. 3 menos 3, 0. Que da X, aquí 5 menos 3, 2. En esta, os quiero ver copiando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Se suma 2 en los dos miembros. Menos 2 más 2 es 0. Emilio. Emilio. ¿Y aquí qué pasa? ¿Eh? No. Adiós. Adiós. ¿Y aquí? ¿Qué se hace aquí? Esto es para usted, ahora voy a sacar ejercicio. ¿Y yo? 2 entre 2 es 1. Y queda que X es igual a 4 por 2. Bueno, pues se regla de que lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando. Es mentira. Pues eso es más fácil pensarlo. ¿Eh? Porque si no te lías. Sí, y tú te equivoques, yo no me equivoco. ¿Vale? ¿Por qué yo me equivoco menos que tú? Porque sé lo que estoy haciendo. No me aprendo reglas absurdas, que luego si se me olvida la regla yo no sé lo que estoy haciendo. Y luego, tú estás en segundo, en 4 años más que te quedas pasado por el instituto va a haber un montón de tipos de ecuaciones. La única cosa que se cumple siempre es que puedes hacer lo mismo en los dos miembros. Entonces, a mí me sale más barato. Pensad. Yo me sé una regla nada más. Esta. Que lo que tengo que hacer en una lo hago en otra y me sirve para todas las ecuaciones. Entonces, en ese sentido yo soy más flojo que tú. Tardo menos tiempo, aprendo más rápido. Yo lo llamo así inteligencia. En vez de aprenderme 40 reglas, me aprendo una nada más. Ya está. Dejarme en paz. No quiero más. Cuando ya no me está parado, ¿y es porque me contamos que no aprendí esa regla y ya está? No, pero si está en la regla única. Es que no hay más regla, ya está.